A ver, vale, hola, ¿qué tal? Mira, hoy estamos aquí un poquito con la luz así tenue porque es... Bueno, porque hay que ahorrar, que tampoco tenemos energía para tanto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que esta semana ha dado mucho recorrido, no sé si lo habéis escuchado. Es el de... el caso de Huelva, del incendio en un piso de estudiantes, donde murieron en el momento, en el acto, tres personas. Además, un caso bastante, bastante grave. Bueno, un accidente de estos que ha habido tantas veces en unas casas. Que es un brasero que se queda... que se queda encendido porque hace frío, porque es invierno y hace frío. Y la gente normalmente, lógicamente, quiere tener un brasero encendido. Y bueno, pues... pues la verdad, claro, prende, empieza a prender y arde muy rápidamente. Es el típico caso de suceso. Lo que pasa es que este, y con todo el sentido del mundo, nos ha impactado especialmente. Y nos ha impactado especialmente por la crudeza del caso. Eran tres personas muy jóvenes, entre 20 y 21 años. Había hasta 10 personas en el piso. Pero eran tres personas muy jóvenes que, además, estaban en un momento muy feliz porque estaban celebrando que se habían acabado los exámenes. Un momento de alegría, un momento de disfrutar, de ser feliz. Y una realidad que, desgraciadamente, ha sido... trágica. Así que... Bueno, pero no venimos a hablar de esto porque tampoco vamos a hacer ahora consejos de prevenir incendios porque... Son accidentes. En ese momento uno no sabe cómo actuar. Le puede el nervio y es lógico y tiene sentido. Pero sí vamos a reflexionar un poco sobre el país que tenemos. Esto ocurre la madrugada del lunes al martes, cuando ya realmente era martes por la mañana. Era martes 7 de la mañana, más o menos. Evidentemente, foco de atención informativa fundamental ese día en Andalucía y en buena parte de España. Y hay unas imágenes que son muy angustiosas. Aquí no las vamos a ver. Pero son unas imágenes muy angustiosas del caso. De lo que ocurre. Que es el momento en el que, bueno... Corres de incendios se propagan muy rápido por una vivienda. Un piso de estudiantes no muy grande. Hay unas rejas porque es una primera planta. Y, bueno, pues, no pueden salir. Se quedan atrapadas tres personas. Y empiezan a pedir auxilio por la ventana. Socorro, socorro, socorro. Lo lógico, si te pasa algo así. Es que no tiene nada raro. Pero claro. Hay que mostrar eso en televisión. Para hablar de este caso hay que mostrarlo. Hay que mostrar esas imágenes tan crudas. Vamos a ver si hay que hacerlo o no. Vale, a ver. Voy a coger este caso de la razón. Como realmente podría coger cualquier otro. Dolor en Huelva por la muerte de tres universitarios en un incendio. La rectora de la Universidad de Huelva. La anubiense. Recuerda que estaban empezando sus estudios aquí con una enorme ilusión. Este es el momento del minuto de silencio. Allí en la Universidad de Huelva. La Universidad de Huelva. Ha cogido este miércoles la convocatoria del minuto de silencio. Por lo ocurrido. Desgraciadamente es muy duro simplemente pensar en las familias en el golpe tan duro. Y en que eran tres personas jóvenes que estaban empezando sus estudios aquí con una enorme ilusión. Bueno, que han estado varias personas. El alcalde de Huelva. La consejería. Miembros de la consejería. Miembros del gobierno. Personas de la universidad también. Y claro. ¿Hasta dónde llega una cobertura de un hecho así? Es decir. ¿Qué es información y qué ya no es información? ¿Qué es información y qué es morbo? ¿Se puede contar un hecho tan grave sin caer en el morbo? Es evidente que yo creo que la gente en su casa, cuando ocurre algo esto, un suceso como este que nos mueve tanto, que nos parte y que nos hiela el alma. Porque nos pasa a los que lo contamos, pero también les pasa a los que lo veis, los que lo veis en la... los que veis esto en casa. Pues es evidente que hay límites que quizás no se deben traspasar. Mostrar ese vídeo no se tenía que haber mostrado. No se tenía que haber enseñado. No se tenía que haber hecho. Y luego, ¿hasta dónde? Conocer a fondo a los tres fallecidos, pocas horas después, además del suceso, que es cuando la gente quería saberlo. Hacer perfiles, empezar a hablar con testigos. Esa información es morbo. Y ahí el debate es mucho más amplio. Yo creo que todas las coberturas tienen un límite. Que, por ejemplo, cuando pasó lo de Diana Kerr, no queríamos ver fotos de Diana Kerr en bañador, pocos días antes de este terrible caso de un crimen machista como el que tuvimos que vivir. No queríamos. Pero nos lo mostraban, nos lo ponían, nos ponían perfiles de cómo era Diana Kerr. Y a mí qué me importa si a Diana Kerr le gustaba ir al cine, o le gustaba ir al campo, o le gustaba estar en su casa. Si lo importante es lo que ocurrió. Un crimen machista que debe ser juzgado, que la persona debe ir a la cárcel, que se debe arreglar con el máximo respeto. Pues bien, es un debate ético que yo quiero transmitir con un poco la perspectiva de los días. Cuando ocurre, todos estamos muy pensando en el hecho, muy pensando en ha sucedido esto, qué grave es esto. Y con el paso de los días, quizás sea un buen momento para hacer un debate ético como este. Yo encantado de leerte los comentarios, como siempre. Suscríbete si quieres y activa las notificaciones. Y, ya sabes, cuestiona lo que ves, que es lo más importante. Chao.